En esta mañana y vamos a ver desde dónde nos acompaña en este enlace. Diego, querido, adelante por favor, te escuchamos. Muy buen día, compañeros. El saludo para la teleaudiencia. Así es, estamos en el cementerio de La Recoleta y precisamente vamos a hablar con el director de esta unidad de los cementerios de la ciudad de Asunción. Director, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Director, están trabajando y recondicionando un columbario para tratar los casos de fallecimiento por COVID. Exactamente. Nosotros tenemos unos columbarios en el cementerio de La Recoleta, los cuales estamos habilitando para dar respuesta a la ciudadanía con el tema este de la problemática de inhumaciones tipo COVID o posibles COVID. Al mismo tiempo, vale mencionar que en Asunción, La Recoleta es el único cementerio que está habilitado para tal efecto, ¿no? Así mismo. La Recoleta es, por el momento, es el único cementerio que está habilitado para las inhumaciones COVID o tipo COVID. ¿Se podría hablar de posibles colapsos o nada que ver, director? Nosotros estamos manejando lo que manejan las autoridades, digamos que ojalá no lleguemos, hablan de en un momento de un quiebre y para eso también la municipalidad está preparado para eventualmente ocurra eso, ¿no? O sea que se tiene espacio como para dar respuesta a esa situación de los fallecimientos por esta enfermedad. Así mismo es. Nosotros tenemos espacios identificados también en los otros cementerios, lo que es el cementerio del sur y el cementerio del este, donde estamos preparados para el eventual caso, ¿no? Para que la gente pueda distinguir, por un lado tenemos los panteones. Los panteones no se pueden utilizar actualmente por los casos de COVID, pero sí este columbario. Así mismo, los panteones no están habilitados para el tema COVID o tipo COVID, no están habilitados. Muchas personas justamente quieren venir y tratar de ingresar los cuerpos en sus panteones de sus familiares y eso está prohibido, digamos, por protocolo ministerial, eso está prohibido. ¿Las paredes van a tener algunas características, director? Sí, nosotros tenemos este columbario, por ejemplo, tenemos bóvedas, donde nosotros cerramos esas bóvedas con una pared de 30 o de 15 y eso volvemos a revocar. Con eso se da la seguridad para que nos esparza el virus. Así mismo, ese es el protocolo que habla el ministerio. El ministerio habla de incineraciones, habla de bajo tierra o habla de bóvedas. Gracias, director. Muy amable, muy amable. Y imágenes del columbario que se está reacondicionando en el cementerio de La Recoleta, donde se van a recibir y ya se están recibiendo los cuerpos por fallecimientos, en este caso de COVID, compañeros. Bueno, gracias, gracias, Diego. Agradecemos al director también del cementerio por darnos esta información con respecto a los casos de fallecimiento a causa del COVID-19, siendo el único cementerio habilitado para tal efecto. Bueno, señores y señores, estamos haciendo...